14 15 15 segundos Empezamos la segunda serie Imaginad su situación real después Va Bien Va Bien José muy bien Siempre busco un aparato El banco A cabo con tiro Bien, siempre busco algo, si estoy muy fatigado, supero, si no estoy exceso, voy a poner al ataque. Bien, baja. Alvaro eso que estáis más cansados y pareceis acelerado. Acelerado el tiempo, eh. Que va hombre. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, vamos. Quiero haber contado así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vale. Trabajo. Nos vemos.